¡Hola sexys! ¿Cómo están corazones de melón? En esta ocasión, bebés, quiero platicarles de algo que la verdad me ha perturbado un poco y es básicamente los comentarios que algunos de ustedes me han puesto en algunas de mis redes sociales o que me han mandado mensajitos y también para, de alguna manera, explicarles y justificarles por qué a veces tengo ciertas actitudes. De hecho, yo estoy en contra de hablar como de las cosas negativas y de las cosas, comentarios negativos y así que podrían llegar a ponerme, pero creo que esto y este tipo de comentarios que dicen que soy una persona en los videos y que soy otra persona en la vida real, tengo que aclararlos porque, o sea, de repente leer algo que sé que no es cierto me molesta y me molesta que se pueda malinterpretar pues básicamente quién soy. Quiero comenzar por contarles que mi canal Adicción a Labial empezó en el 2012, me parece y yo no empecé con el afán ni de ser famosa, ni de mucho menos ganar dinero, ni de, o sea, yo lo comencé por mera diversión y la verdad porque tenía pues algo que contar y algo que decir y la verdad es que era un pequeño niño que quería expresar lo que tenía en su cabeza. En ningún momento me imaginé que podía llegar a tener seguidores, o sea, que estuvieran como buscándome y que estuvieran escribiéndome y así. Entonces yo comencé a compartir mi vida y lo que hacía, cómo me la pasaba, cómo me divertía, las locuras que cometía, que todo eso está registrado en los videítos hasta que llegué a lo que soy ahorita, que no es como, o sea, sé que he avanzado mucho y he cambiado bastante y que, o sea, que sí he crecido como canal, como youtuber y que gracias a los Yonas Vloggers ya muchísimos de ustedes me conocen y he tenido como más exposición. Pero últimamente me he topado con la sorpresa de que me escriben comentarios o me mandan mensajes diciéndome que soy una persona en los videos y que soy otra persona en la vida real y que soy una persona muy falsa, ta, ta, ta. Y bueno, lo que quiero es aclararles que lo que ustedes ven en los videos soy 100% yo, yo así soy, no soy un personaje, no es como que haya una diferencia entre Miki, Miguel Ángel, Micaela, no, o sea, siempre soy la misma persona. De repente, lo que sí les puedo decir es que a veces estoy triste, a veces estoy feliz, a veces estoy con ansiedad, a veces tengo problemas, a veces tengo preocupaciones y eso a veces no está en los videos, o sea, porque intento grabar con la mejor actitud siempre para que siempre me vean como súper feliz y así, pero cuando de repente me los pueda llegar a topar o cuando de repente me puedan llegar a conocer, puede ser que un esté triste porque me pasó algo feo, o puede ser que traiga el enojo de algo que, por algo que me pasó. Entonces, pues será que tomaran un poquito eso en cuenta y que no se dejaran llevar si es que me conocieron o si me llegan a conocer solo 5 segundos o 10 segundos o si de repente me vieron en la calle y no los, no les sonreí o si no, o si les volteé la mirada o, ¿saben? Me gustaría que entendieran que, o sea, lo que está aquí en este canal y lo que está en los Jonas Vloggers es 100% lo que soy. Estoy sumamente agradecido por todo ese amor que siempre me dan y por, por ese ánimo que siempre me dan y que la verdad se los juro que, o sea, a pesar de que no pueda responder todos y cada uno de los mensajes que siempre intento hacerlo y siempre intento como leer todos los comentarios en Instagram y leer todos los tweets e intentar darles favorito cada que los leo, la verdad es que siempre me van a tener aquí y, bueno, una disculpa si en algún momento nos topamos y no fuiste, y no fui, perdón, la persona que esperabas o que puede ser que estaba triste, puede ser que estaba enojada, puede ser que tenía, que estaba enamorada y estaba distraída o que estaba peda, que ya me ha pasado y también bebés me gustaría que si nos llegamos a encontrar en algún momento y nos llegamos a conocer, estén conscientes de eso y me den un abrazo y ya, y no, no se tomen tan a pecho todo. Pero bueno, bebés, solo quería darles ese pequeño mensajito y obviamente quería aprovechar para saludarlos, para desearles que tengan un súper bonito diciembre, que estén súper a gusto y que, bueno, recordarles que estoy en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todo se los dejo abajo y ya tengo una nueva red social que se llama YouNow en la que estoy haciendo transmisiones en vivo y puedo platicar como con ustedes de este tipo de cosas que me gustaría, o sea, si tienen como preguntas y son cositas así que podamos platicar pues rápido y se los pueda llegar a contestar sin ningún tapujo, ¿saben? Lo podamos hacer. Y pues nada, les deseo felices fiestas y espero y este mensajito les haya llegado, se los juro que los quiero un chorro y estoy súper agradecido todos los días con ustedes por todo lo que me ayudan, excepto cuando me dicen gorda, pero es otro tema. Pero bueno, bebés, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo videito, mis amores. Chao.